El 15 de junio se presentan los 4 en línea y están en la reunión a Carrero que es una pareja que va a andar bien pero acá tenemos a los otros dos que son ganadores del carnaval y que es la mejor voz de Murga del carnaval o sea que en realidad van a sostener los dos pelados Emiliano y el zurdo el show de los 4 en línea, ¿es así? o les di mucho para adelante? es el año, si no lo sigo más yo voy a arrancar agradeciéndoles que nos reciban primero y fundamental es este año, o vaya uno a saber cuándo ganamos por primera vez juntos o sea que ganamos juntos ya habíamos salido en Curtidores en Zurdo me llevó a los Curtidores allá por el 2004 y después repetimos en otros años pero era la primera vez que ganamos incluso salió Alejandro Balvis que lo sabés con nosotros y si bien Alejandro también hace muchos años que sale en carnaval es la primera vez que salimos juntos yo con él que salimos juntos que satisfacción claro, era un MPU estaba Damián Salinas estaba Damián Salinas no, había un equipo técnico y un cuadro digamos de personas y cantores que era es lo que les faltaba para ser la pareja perfecta, ¿no? quiero decir han hecho de todo los vamos a terminar poniendo incómodos yo no sé qué contestar sí, a eso y nos fuimos de viaje juntos por eso sí, yo dije bueno, si fueron de una de mil me hicieramos 23 bueno ahí fuimos con nuestra familia y con muchos amigos que siempre lo que pasa es que este tipo de convivencia es una realidad que también es lo más cercano a funcionar como una pareja en definitiva porque porque toda pareja también tiene tiene eso de que en el general en el paso del día a día y en el paso del tiempo estás mucho tiempo juntos sí, claro pareja en realidad obviamente tiene que ver con eso pero aparte no no me molesta lo más mínimo digo, más allá de la broma ¿se enojaron alguna vez entre ustedes? no, no, no pero ahora que el sur dice esto en el viaje hablamos poco que te va a caer mentira claro en el viaje si me pongo a analizarlo ahora o sea me hablo mucho más con él ahora ahora por ejemplo estoy hablando acá estoy hablando 25 o 30 minutos acá de afuera de mil cosas que en el viaje le estaban la reposera acá yo acá y de repente estábamos 8 horas sin decir una palabra se supone que de eso se trata ¿no? claro ¿pero se enojaron alguna vez? ¿se pelearon alguna vez? yo no lo sé ¿nosotros dos? no, no nunca no, y si alguno alguna vez estuvo enojado con el otro se ve que lo dejamos solo o capaz que lo que sucede después de muchos años que de repente yo veo que están en un día complejo o es capaz que me vea a mí que están en un día complejo o que más o menos evitas evitas porque te das cuenta te das cuenta más o menos de las situaciones y si está hoy no es para yo ahora que tocas el tema y yo estoy convencido y esto lo voy a decir yo porque no lo voy a decir yo estoy seguro que él debe haber evitado muchas situaciones porque yo reconozco que soy era pero reconozco que por ahí me queda todavía esa secuela de haber sido muy histérico capaz por así decirlo muy cascarrabias muy calentón para muchas cosas que ahora de veterano seguramente la vida te asiento cuando estás así medio mal medio caliente te cae Emi y te dice hoy no puedo cantar ahí va te mete esa mentira hoy no puedo cantar te calienta viste un latinillo esto chicos es una terapia es una terapia quiero decir porque es parte del anecdotario que te cae y te dice zurdo hoy no puedo cantar después baila parte del medio nosotros nos ritmo mucho con la barra del Emi y en las morgas en todos lados que el Emi va que ya no conocen porque a ver yo tengo una amistad con él de muchos años pero tiene un montón de amigos por suerte esto te da te da mucha gente que querés y que te quiere y que compartimos y es como una cosa que él tiene de hoy estoy y hace como una tosecita y se hace así y vos decís está muerto el tipo me arranca a cantar y me tenés que dar igual ahora se me fue un poco el vicio ese antes era peor con la gran 7 lo tenías mucho más eso tiene que ver hablando en serio eso tiene que ver con el oficio en definitiva vos sabés que por ahí estás medio adicoso pero en el momento de cantar el oficio la experiencia los años también vos la encontrás por donde ir la técnica claro me imagino que debe ser muy parecido hay ideas que uno se levanta con gripe con fiebre y arrancas un programa y tenés una sonrisa me imagino que ustedes también de repente en algún momento por ahí hablando yo que sé todo tiene que ver con esta y hablando y hablando esto de las parejas no es que están comenzando ya hace un rato largo que cuatro líneas funcionan también pero como se llevan con la otra pareja volvimos al tema la otra pareja conviven unos años más que nosotros ya eso ya tiene más clara ellos ya tienen su problema entre ellos estamos agregándolo a nosotros no no con Mario y Eduardo son espectaculares los dos son divinos pero aparte de la vez que tuvimos la suerte de conocerlo como persona por parte obviamente de la artística ya por por el 2006 2007 fue que tocamos con ellos por primera vez por primera vez hace tanto sí nos invitaron por 2007 o por ahí creo que fue que nos invitaron a los 25 años del dúo para ser parte en el cine plaza para cantar cantamos Crónica de la Soledad que fue la canción que nace un poco que le da el nacimiento a cuatro en línea porque fue la que nos invitaron a cantar ellos en el plazo y nosotros los invitamos a Mario y a los dos que más que nada Mario era el que cantaba el tema El Último Jalón y de Arlo Comar creo que hicimos o sea tres canciones y fue eso de esto suena muy bien hay que hacer algo ¿no? es como un poco ese sentimiento sí nos sorprendió un poco también porque las voces empastaban muy bien al primero todo el mundo decía folclore con Murga que raro que puede quedar pero no siempre también decía Eduardo que no hay que encasillar al músico en los estilos ¿viste? no, no y además y por suerte me parece que corremos tiempos donde donde la fusión cada vez está más presente y más aceptada como algo muy rico ¿no? como se van enriqueciendo los ritmos unos con otros yo creo que eso pasa mucho acá acá en el Uruguay más allá de no faltar respeto en otros lugares que también pasa pero nosotros somos un lugar donde un lugar el lugar es nuestro país ¿no? o sea Uruguay es un lugar donde creo que eso pasa mucho confraternizan a los músicos claro porque de hecho esto que le pasa a Cuatro en línea como vos decías que de repente el hecho de empastar y que vimos que por ahí y dio para seguir sí pero vos sabés que también lo que más dio creo que tiene que ver con eso de haber seguido es la parte humana porque hubo tanta linda relación el feeling de cómo nos tratábamos ya desde el vamos viste cuando vos vos te das cuenta con la mirada de una persona cómo te cae cómo no te cae si te puede llevar si no viste que las personas somos así medio bicho de saber cómo y nos pasó eso me parece con ellos y también a ver para suerte de ellos hablando en el mejor de los sentidos para suerte de ellos que nosotros nosotros y hablo por los dos porque sé que pensamos así porque lo hemos hablado infinidad de veces y lo tenemos muy claro y presente somos admiradores de estos dos tipos del arte de nuestro arte entonces admiradores de toda la vida y hoy día ser compañeros de tipos que se abren y nos permiten serlo o sea es como se llama propio y ajeno el espectáculo y claro hace un tiempito hablábamos de esto cómo se arma una lista de canciones propias y ajenas de ustedes del dúo de los cuatro y de otros que también entran dentro de esta lista en el propio ajeno va a haber canciones nuevas van a estar las que si no cantan se arma lío pero qué va a pasar con el resto del tiempo en nuestra interna en nuestra cabeza para diagramarlo de alguna manera lo dividimos en tres bloques el espectáculo el primer bloque arranca como el cuatro niñas que la gente se ha acostumbrado a ver no voy a adelantar cosas porque si no pero más o menos arranca así como siempre y después en el bloque medio nosotros decimos que esa es la presentación como una murga una presentación medio y bajada en la parte media tiene como un como un homenaje digamos por llamarle de alguna manera a los 300 años de Montevideo donde hay canciones que hablan de la ciudad y hablan que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la ciudad con Montevideo de distintos artistas o de ustedes de algunos ahí también hay artistas invitados por ejemplo Los Mareados Gil Alemán hay canciones de Mario Eduardo Man Blasur por favor esa está pero no en ese bloque está en el arranque está esta pero está por ejemplo Mi ciudad de Dino por ejemplo qué lindo no quiero decir mucha porque la gente tiene que ir pero está hay muchas sorpresas ahí en el bloque medio creo que va a ser muy interesante y después el bloque final que viene a ser parte de toda la la retirada que tenemos que arrancan y son no sé 7, 8 antes de ir a otra y terminan y la gente grita quiere más y ahora que Emi nombra a los invitados bueno el alemán creemos que el alemán es como que no hace falta ni andar nombrándolo lo nombramos por una cuestión de delicadeza y porque es de orden y corresponde en realidad pero es parte es parte nuestra porque siempre estamos haciendo una cosa con él él con nosotros o al revés y bueno y los mareados que en definitiva los mareados como tal si se quiere va a ser la primera vez creo que van a si porque nosotros yo soy parte de los mareados también me lo explico un poco la gente capaz no sabe hace 30 años que estoy en los mareados estuvimos una vez en un espectáculo de Mario Eduardo acompañándolos en comparsa silenciosa y bueno es la primera vez que 4 en línea invita a los mareados y está bueno la fusión que son un montón además me encanta eso del escenario lleno de gente bueno hay momentos que somos 20 y pico de personas de cantores músicos o sea hermosura arriba del escenario hermosura como dice Fernando es como una barra brava y van a ser dos horas y media tele show tranquilamente claro nosotros si podemos sería toda la noche ¿no? porque lo recontragozan pero eso también se nota en la energía del espectáculo y hay que mirar bien la lista porque hay como 30 canciones ¿cómo se funcionan las bandas? porque de alguna forma 4 en línea tiene su banda que toma de Emiliano y el Zurdo y que toma de la Ronald Carrero ¿no? claro lo que pasa que ahora Lemmy lo va a explicar mejor pero no pero lo que pasa con 4 en línea es que hubo como un antes y un después en el proceso ¿no? o sea nosotros cuando arrancamos por una cuestión también lógica en el arranque es como que vas viendo y te vas acomodando en el camino y vas viendo que resultó mejor que queda más lindo como para que todo sea más lindo ¿no? porque se trata de canciones nosotros estamos para cantar y hacer música entonces siempre que sea más lindo las canciones van a ser más lindas entonces de eso se trata el paso de los años lo que nos lleva a darnos cuenta que hoy día 4 en línea somos 4 en línea ya no es Emiliano y el Zurdo y la hermano de Carrero o al revés somos 4 en línea entonces ahí ya ya no es que a veces ellos cantan con nosotros y nosotros a veces no ya hay canciones incluso que son hechas para 4 en línea hay canciones que ya son de 4 en línea que ya no pertenecen a ninguno de los dos dúos y eso está buenísimo porque eso se fue logrando con los años el primero que hicimos en el Teatro Verano era como por un lado nosotros y por otro lado Mario Eduardo y en alguna canción fusionábamos las cuatro voces pero hoy en día no hoy está mucho más uniforme para ustedes decía Noel que 2007 fue la primera vez que cantaron con ellos pero no fue la primera vez que se presentaron 4 en línea 4 en línea cuando se presentó no 4 en línea se presenta en el 2010 2010 jugamos a ganador y fuimos por un Teatro Verano de arranque de arranque y tuvimos la suerte de hacer dos Teatros Verano que tal con la CID de Guilla en la platea presenciando Crónica de la Soledad fue muy emotivo con el Zabalero también cantando dos o tres canciones con nosotros perdón Pepe Guerra cantando el Zabalero el Zabalero estuvo presente en pantalla sí, sí, perdón me confundí con Pepe Guerra cantando canciones Zabalero y bueno fue increíble ahí como que comienza el 4 en línea después y empezó arriba y aparte nosotros ahí con el dúo tuvimos una gran apertura en lo que tiene que ver con el interior porque viste que la Murga es más citadina es más de acá sí entonces bueno nosotros ahí tuvimos la posibilidad también con el dúo de empezar a trabajar mucho más en el interior qué bueno que nada que esta fusión que empezó así medio como para cantar algunas canciones siga casi 20 años después no sé 15, 16, 17 años después y que además se pueda seguir componiendo porque de alguna forma ustedes son como son más nuevos en esto pero tienen ya 3, 4 discos no sé cuántos tienen 4 sí, 4 discos 4 discos no sé cuántos son y que perfectamente se podrían armar mil repertorios en combinaciones de canciones y que sigan teniendo esa como esa impronta de decir bueno estamos en 4 en línea compongamos para 4 en línea sí bueno el motor ahí un poco la verdad de la creación es Mario pero Mario dio por vocación y por un tema de que él es así en su vida seguro que Mario no para de escribir canciones y de bueno de decir lo que tiene ganas de decir el otro día me contabas que tiene una libretita no que tiene una carpetita tiene varias tiene varias yo le conozco una que siempre estoy ahí tratando de de ver si puedo robarle una una canción no tiene una carpeta que debe tener 30 canciones que por ejemplo que no que nunca vieron luz una onda así pero aparte Mario lo que tiene es que que a diferencia por lo menos mía voy a hablar de mí no voy a poner de nadie es que más allá de lo que se crea y que se trabaja de parte de muchos fundamentalmente también de Emi este tiene esa cuestión de que de repente estamos acá y viste cuando vos haces un comentario que por ahí generalmente queda como al pasar y ahí quedó y de repente si está Mario presente vos decís che podíamos hacer tal cosa así que una canción bueno y queda ahí la charla y después se va por la rama a los días a los días dice che te acordás aquel día que dijeron yo hice algo acá que divino nunca queda en la nada nada queda en la nada con él entonces es un tipo que siempre está siempre está creando me entendés que bueno hace poco hicimos los deberes fuimos a la casa con Darío Prieto ahí que sur también estábamos todos invitados obviamente ahí y fuimos algunos porque en un lugar medio complejo ahí y sur estaba en Colonia no me acuerdo no recuerdo bien pero siempre tenemos ajuntadas realmente parciales en lo de Mario y ahí él nos mostró empezó y tenía 15 canciones y yo le dije ya vi que era una tarde compleja porque seguro por el tema de que después nos entran todas en el espectáculo delantero porque lo que hablamos requieren la gente quiere escuchar las canciones que uno viene haciendo desde el inicio claro no tiene que hacer un espectáculo de 60 temas claro una tarde de alguna manera digo hicimos los deberes pues me llevé para casa mucho material y después o menos resolvimos la lista de lo que uno vio o pudimos ver que puede estar muy bueno y está más o menos y la musicalidad como la encuentran digamos para cuatro en línea un poco eso que decíamos hoy Murga folclore dos parejas que vienen de estilos diferentes ¿cómo logran la musicalidad? y hay canciones por ejemplo que se fusiona muy bien el folclore la milonga con la murga por ejemplo La noche la que estábamos escuchando recién es una canción que la fuimos reformando justamente fusionando con la milonga porque es una murga y como canta la canción inicial es de la música inicial de esa retirada es de ¿cómo es? no me sale el artista ahora que es ¿qué canción es? que adiós adiós la vamos a la nada para la 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 reconocido me metí en un lugar que ahora no pero no que Tiburón y todos que han usado a ese compositor que ahora no recuerdo entonces bueno justamente eso tiene mucho folclore entonces se puede llevar a la parte folclórica a la parte de milonga sin perderlo que es la impronta de la murga entonces hemos fusionado un poco eso que nos calza bien esto va a ser el próximo 15 de junio en la Antel Arena en el 390 a través de Ticantel con un montón de canciones un montón de invitados y me queda para la próxima charla zurdo cómo es el legado porque vos sos hijo del bocho beso y y echaste a Freddy beso tocando en la banda el legado murguero y el legado musical que sigue pero le dejamos porque te vas a emocionar y Valentino beso y Valentino beso también el chiquito que está ahí que esto no queda ahí todo es contaminado todo es contaminado y ya que estamos vamos a mandarle un abrazo a Ernesto Muñoz y me acordé Horacio Guaraní Horacio Guaraní bien me quedo ahí de verdad muchas gracias propio y ajeno el próximo 15 en el Antel Arena entrado solamente atrás de Ticantel y ya tendremos oportunidad de seguir charlando sí por supuesto que sí y agradecerles nuevamente la posibilidad que nos dan de visitarlos y fundamentalmente también poder contar en que estamos un placer para nosotros gracias muchas gracias